Para obtener un agua limpia y de calidad, es necesario hacer un tratamiento regular de base. Analizar el agua, ajustar el pH y desinfectar. Estas acciones deben ser realizadas durante toda la temporada. A través de este vídeo, Bayrol le acompaña y le ayuda a realizar los pasos a seguir en el momento adecuado. La filtración es el pulmón de la piscina. La piscina representa el 80% del tratamiento de su agua. El tiempo diario de filtración debe ser igual a la temperatura del agua dividida por dos. Si el agua sobrepasa los 30 grados, aconsejamos filtrar las 24 horas. Para conservar una eficacia óptima de la filtración, efectúe un contralavado de filtro cada semana. Limpie cuidadosamente la piscina con la ayuda de un recogehojas y de un carro manual, o con un robot de limpieza varias veces por semana. Una limpieza eficaz permite reducir la cantidad de producto desinfectante que utilizamos para tratar el agua. Un ajuste correcto del pH es la base de todas las etapas del mantenimiento del agua. Mantener el pH entre 7 y 7,4 asegurará una buena comodidad de baño y una eficacia máxima de tratamiento. Mida el pH por lo menos una vez por semana con la ayuda de tiritas o con un estuche de análisis. Y si es necesario, corrija su nivel con un reductor o incrementador de pH. Estos productos se dosifican directamente en el agua de la piscina. Durante la temporada de baño, su piscina debe estar continuamente tratada con un producto de desinfección de larga duración, que permitirá una aportación constante de desinfectante. Existen tres principales métodos de desinfección, el cloro, el oxígeno activo y el bromo. Con un tratamiento manual, el cloro se presenta en tabletas que se ponen en el skimmer o en el dosificador flotante. El oxígeno activo en formato granulado o líquido se echa directamente en la piscina. Las pastillas de bromo se utilizan a través de un dosificador adaptado, el brominador. La dosificación varía según los productos, la frecuencia y las características de su piscina. Para más información, mire la etiqueta presente detrás del producto. La desinfección regular no siempre puede prevenir la aparición de las algas en la piscina. Con el fin de evitar sorpresas desagradables, es aconsejable añadir una vez a la semana productos contra las algas y contra los fosfatos, directamente en el agua de la piscina. Para que el agua esté perfectamente cristalina, utilice un producto de floculación. Eliminará las partículas minúsculas y residuales que dan al agua un efecto turbio. Coloque un cartucho de floculante en el skimmer una vez por semana. Pero cuidado, los productos floculantes son recomendados solo si tiene un filtro de arena o de vidrio. Para los filtros de cartucho o de diatomeas, utilice un producto clarificante. Ponemos otros productos a su disposición para facilitar el mantenimiento de su piscina. Como por ejemplo los productos para luchar contra la cal, productos de limpieza o de mantenimiento de los filtros. Esperamos que estos consejos sean útiles para el mantenimiento diario de su piscina. ¡Buen baño!